¿Qué es la FEDEFA? Y después también esto de trabajar en redes, que está buenísimo para las fundaciones, organizaciones sin fines de lucro que trabajan para conocerse entre ellas y muchas veces poder ayudarse también entre ellas. Con lo cual, creo que es buenísimo. Y todo aquel que está buscando de qué manera, cómo. Viste que siempre hay mucha gente que estamos en casa y decís, me gustaría ayudar, pero no sé cómo, dónde. Bueno, creo que entrando a la página de FEDEFA y viendo todas las fundaciones, organizaciones que trabajan con ellos, que tienen el certificado de que trabajan de una determinada manera. Y ahí vas a encontrar tu causa, seguro. Valeria, has recorrido el mundo, pero tenés un origen que está cerca de una ciudad que es agropecuaria. ¿Qué es el campo en tu vida? ¿Qué es para vos? Ah, si me decís así, lo primero que digo es paz, ¿no? Del rico perfume, es nada, tranquilidad, es volver a las raíces. Y creo que, nada, y también cuando viajo por el mundo y digo campo, es Argentina, ¿no? Creo que es el gran valor que tenemos en nuestro país. Has demostrado a través de las redes, su última pregunta, que sos afecta a la cocina. ¿Qué vínculo tenés con los alimentos? Sí, me encanta, me encanta cocinar porque creo que es una manera de dar, de expresar amor. Entonces, me encanta cocinar, recibir en mi casa. Así que, bueno, nada, me gusta hacer, la verdad que de todo un poco. Soy de las que me gusta comer, entonces me gusta probar y después llego a casa y trato de repetir ese sabor que me gustó, de lograrlo. Así que, nada, hago un poco de todo y me gusta siempre, nada, con el fin de agasajar.